Facundo Arduso, felicitaciones, ganador de la carrera clasificatoria, confirmando, también lo he hecho en la clasificación con la Pol, un sábado redondo que realmente te entrega buenos puntos. Bueno, muchas gracias. Yo quiero felicitar a todo el equipo Renault Sport, a Marcelo Ambrogio, al Chata Zaparrata, a Oscar Falcinelli, a todo el grupo de ingenieros, de mecánicos, por el trabajo que han hecho de evolución en mi auto con respecto a las tres carreras pasadas. Además, hemos resuelto bien el día de hoy, ganando la Pol y la carrera clasificatoria. Así que bueno, espero que mañana estemos en un mejor nivel en el ritmo de carrera, que es lo que nos está faltando. ¿Cómo analizás lo que ha sido esta carrera y qué se había hablado en la previa con respecto a lo que era la largada, porque largabas con un compañero de equipo? Lo que le dijo Miguel Ángel Guerra a Leo es que me respete las primeras dos curvas y después que me ataque. Y bueno, eso fue lo que hizo. Me atacó durante ocho vueltas y media y lo pude contener, gracias a Dios, y sumar muchos puntos para el campeonato. Así que fue una carrera muy difícil para mí. ¿Cuánto te sirvió o te perjudicó el auto de seguridad? No, fue lo mismo, porque me siguió atacando. No es que perdió rendimiento su auto o el mío, y bueno, en ese momento fue difícil contenerlo. ¿Cuánta información se puede sacar de esta carrera de cara a lo que va a ser resolver la estrategia para mañana? Bueno, ahora hay que analizar los datos. En mi caso, lograr que un auto tenga mejor ritmo. Y bueno, mañana gana el que sea más rápido a lo largo de toda la carrera. Ahora, que sea un solo compuesto, que sea el compuesto que utilizan hoy en día, ¿puede simplificar a la hora de tramar la estrategia? Sí, totalmente. Simplifica muchísimo. Y bueno, en ese sentido, voy a ingresar a boxes cuando sienta que no tengo buen grip en el auto y cuando no estoy siendo rápido, porque es una carrera en donde no solamente tenés que contener por el espejo a quien viene por detrás, sino también de manera virtual. Puede ingresar el que viene por detrás y te supera. Así que, bueno, espero tener un auto rápido. Por último, ¿cuál fue la clave de este sábado de Facundo Arduzzo y del Fluence para llevarse la pole y la carrera clasificatoria? Me parece que la evolución que tuvimos en la prueba, logramos una mejora. Todavía tenemos que mejorar más todavía y en eso nos vamos a enfocar. Así que creo que la prueba fue clave para lograr un avance en nuestro nivel. Facundo, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana. Dale, fuerte abrazo para todos y espero que lo hayan disfrutado.